Inés, ¿eres tú? Sí, papá. Bueno, o lo que queda de Inés. Vaya primer día. ¿Pero qué ha pasado, hija? Que no ha pasado, papá. Esta gente se cree que no soy normal. ¿En qué momento te pareció una buena idea que fuera a la universidad? Los compis, los profesores, no me van a volver a ver el pelo en la vida. Papá, ¿me escuchas? Papá. 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 ¿Hija? Bueno, ¿qué tal todo? ¿Todo bien? Bien. Estoy living. Vaya primer día. ¿Pero chachi con los compis? Mi padre se preocupa demasiado. Es que más bonito no puede ser. No cree que el mundo pueda tratarme como la millennial. O lo que sea que soy. Pero papá, qué chachi, qué compi. Yo solo vine a dejar la mochila. Me voy con la gente de clase a grabar unos challenges para TikTok. ¿Qué? Papá, estás fuerísima. Mira, quédate con esa cara que te voy a hacer un meme espectacular. Perfecto. Con humor y valentía, salvo a un incrédulo. Con humor y valentía, salvo a un incrédulo. No estaría baj ansch Si. No sería. Explose.